Plata en banco que hasta ahora no la ejecuta, eso qué cosa es? Incapacidad y desconocimiento de la ley de contrataciones del Estado. Pero qué es lo más grave? El señor no se reúne, no moviliza sus cuadros, no hay trabajo en equipo, hay maltrato de muchas gerencias. Criticó la gestión del burgo maestre Elidio Espinosa luego de 10 meses de duros cuestionamientos y presuntas irregularidades en la comuna. La exalcaldesa de Trujillo, Gloria Montenegro, lamentó que a punto de cumplir un año en la municipalidad solo se haya dedicado a culpar a la gestión apepista por un supuesto déficit de dinero. Que se deje de quejar y que por favor se ponga a trabajar. Primero tienen que definir cuáles son las estrategias para cobrar y recuperar liquidez. Segundo, los viajes a Lima tienen que ser para la firma de convenios donde pueda obtener liquidez en los proyectos especiales. La actual asesora del gobierno regional le recomendó administrar adecuadamente la municipalidad para que recobre rentabilidad y evite seguir sumando denuncias que solo provocan millar la imagen de la comuna y de sus funcionarios. En ese sentido, le sugirió tratar mejor a sus hombres de confianza. Punto prioritario, ejecutar la plata que tiene. Montenegro no ha ejecutado la plata del vaso de leche, no ha ejecutado la plata del programa para adolescentes, no ha ejecutado la plata que hay para el TBC, no ha ejecutado una serie de programas aprobados. Montenegro no dudó en cuestionar sus constantes viajes al interior y exterior del país. Lamentó que el burgo maestre no comparta sus experiencias con los trabajadores y funcionarios ediles.